¡Voy! Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Y no me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Y no me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 El metro no depende de un pacto Disfrutar y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de cirera Tranquila que no creo el contrato Y tú menos y siempre Se va a regresar a mí Y feliz de los cuatro Oh No gusta así Eh, eh Y siempre que se va a regresar a mí No importa lo que dirá Somos tal para cual El rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Chao Lo quiero mucho